¡Hola, hola! Estamos muy felices de verlos frente a sus televisores para disfrutar con nosotras de Notichicos. ¡Nos divertimos muchísimo haciendo Notichicos durante toda la semana! Grabando por aquí, entrevistando por allí, viendo sus mensajes en redes sociales. Recibiendo sus solicitudes para ser el reportero invitado, editando, en fin. A su don de chicos con mucho cariño para los chicos que nos ven. ¡Así que no se muevan de sus televisores que ya inicia la diversión! ¡Vamos con nuestros titulares! ¡Quédate con nosotros! Celebramos el Día de la Constitución en la República Dominicana. Tenemos a una pequeña pianista. Vamos a sembrar con los chicos de la Fundación Abriendo Caminos. Conoceremos los juegos del Festival de Juegos Tradicionales. Nos vamos de viaje con la aplicación que nos trae la TecnoChica. En deporte practicaremos judo y atletismo. Vamos a una obra de teatro de títeres en el Festival Internacional de Teatro Infantil y Juvenil. Veremos una demostración de danza moderna. ¡Todo esto en un momento aquí en Notichicos! El pasado 6 de noviembre celebramos el Día de la Constitución en República Dominicana. ¡Oh, sí, sí, sí! Yo escuché de eso. Y sé que es algo sumamente importantísimo. Pero no sé bien qué es. Bueno, sí. Por eso hoy vamos a explicar qué es la Constitución y por qué es tan importante tenerla y cumplirla. ¡Ah, sí, sí! ¡Yo quiero saber! En la República Dominicana celebramos el Día de la Constitución el 6 de noviembre de cada año. La Constitución es un documento que contiene varias cosas. Las indicaciones de cómo funciona el Estado con sus tres poderes, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, explicando qué le corresponde hacer a cada uno y cómo debe ser la relación entre ellos. El Poder Ejecutivo es el que dirige y administra las instituciones como los ministerios. El Poder Legislativo es el que crea todas las leyes que nos rigen y el Poder Judicial es el que se encarga de administrar la justicia. Dice cuáles son las bases para que el país se desarrolle en lo social, en lo económico y en lo político. Habla de cuáles son los derechos y los deberes que tenemos todos los dominicanos. Establece cuáles son las cosas que conforman el país, como el territorio, la población, los recursos naturales, etc. Explicando cómo deben tratarse y protegerse. Explica cómo se eligen a los presidentes, senadores, diputados y todos los cargos que son de elección popular. Nuestra Constitución en general se fundamenta en unos valores que son libertad, dignidad humana, justicia, igualdad, respeto a la ley, bienestar social, equilibrio ecológico, progreso y paz. Si no tuviéramos Constitución, no sabríamos cuáles son nuestros derechos para poder exigir que se respeten. No tendríamos un país organizado, no habría controles para que los poderes del Estado no sobrepasen sus funciones ni se queden cortos en cumplirlas. Así que, es muy importante tener una Constitución, conocerla, respetarla y hacerla cumplir. Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte titilar. ¡Aquí! ¡Aquí estoy, Sophie! Lola, solo estoy cantando la canción de la Estrellita, porque a mí siempre me gusta esta canción. ¡Ah! Pensé que me llamabas, como yo soy toda una estrella. Sí, eres hermosa, talentosa, guapachosa y sabrosa. ¡Sí! ¡Así es! Y también nuestra invitada de la sección es una estrella, pero de piano. En mi casa yo tengo un piano de verdad, pero es de mi hermana. Me gusta el piano porque me gusta cómo suena. Acompáñenme que voy a cantar la canción de Estrellita. Acompáñenme que voy a cantar la canción de Estrellita. ¡Oh Lola, ¿y esa ropa? ¿Para dónde vas? ¿Vas? ¡No! ¡Vamos! ¡Nos vamos a sembrar con los chicos de la fundación abriendo caminos! ¡Ay sí! Ellos tienen un programa de huertos para que sus chicos y chicas aprendan a sembrar y a reciclar. ¡Vamos a sembrar! Estamos en el huerto de la fundación abriendo caminos. Estoy regando las plantas, quitándole todo lo que tiene malo y echándole agua. Aquí yo estoy por el huerto de las plantas porque me gusta estar aquí. Disfrutar del viento, disfrutar de las plantas y echarles agua para que crezcan con bien salvo porque ellas se producen, viven y mueren. Todas las plantas que tenemos en el huerto se pueden consumir. Tenemos mata de cilantro, albahaca, puerro, rúcula, perejil. ¡Lola! ¡Mira lo que traje para jugar! Eh, ¿como un pañuelo? ¿Qué se puede jugar con eso? ¡Ah! ¿Es que tienes gripe? No, Lola. No me digas que nunca has jugado al pañuelito. Eh, ¿no? ¿Cómo se juega? Vamos al Festival de Juegos Tradicionales. En la fortaleza Osama. Ahí te van a explicar. El pañuelito se juega con 10 participantes y a cada participante se le asigna un número. El que tenga el pañuelito tiene que llamar al número que quiera. Entonces, el número que le llame tiene que ir corriendo al tocar el pañuelito. ¡Cuatro! Si otro lo toca y se va corriendo, él debe de ir a tocarlo para que en su equipo tenga un punto. Y no puede pasarse de la línea. Y por el parque, si se pasa de la línea, el otro equipo tiene la puntuación. Lola, ¿qué país del mundo te gustaría conocer? ¡Vámonos de viaje! ¡Sí! ¡Vamos a Estados Unidos! ¡A Nueva York! ¡Es mi sueño! ¡Oh! ¿Cómo lo sabes? ¿Te lo había dicho antes? Bueno, sí, como cien veces. ¿Y a ti? ¿Dónde te gustaría ir, Sofía? A mí me gustaría ir a Italia. Vámonos a viajar con la aplicación que nos trae la Tecnolchica para hoy. Hola, chicos. Bienvenidos a nuestra sección de tecnología. Yo soy la Tecnolchica y estoy aquí para presentarles una aplicación que me gusta mucho sobre la geografía. Nuestra aplicación de hoy se llama Atlas 3D para niños. ¿Te gustaría recorrer el mundo? ¿Ver los animales que hay en él? ¿Los sitios importantes y todos los países? Lo puedes hacer sin salir de casa con esta aplicación. Puedes descargarla para Android, iPhone y tableta. Al iniciar, selecciona el avatar que más te guste para que vayas acumulando los puntos que obtengas en cada juego. En la barra de la derecha, selecciona los juegos que prefieres. Sobre los animales, las banderas de cada país, los monumentos importantes, las capitales del mundo, la ubicación de las montañas y los ríos. A medida que adivines, aprendes más y acumulas puntos para desbloquear otros juegos. También puedes explorar el planeta y ver los animales que hay en él, sus fotografías y hasta videos. ¿Cuántas capitales lograste adivinar? ¿Dónde queda el Monte Everest? No hay pregunta de la geografía que no sepas luego de que seas un experto jugando esta aplicación. Así que a divertirte y a aprender. Esto es todo por hoy y los veo el próximo sábado. ¡Quedamos en línea! Llegamos a nuestra sección de deportes, en la que tenemos a nuestro reportero invitado. Se llama Esteban. Así es, Sofía. Esteban es un experto en judo. Sí, nos explicará en qué consiste y nos dará una demostración de combate. Hola, yo soy el reportero invitado de Notichicos y me llamo Esteban Montesquier. Estoy practicando judo desde los nueve años y me gusta el judo porque es un deporte de pelea y puedo competir internacionalmente o normalmente. El judo es un deporte de lucha que se practica proyectando, dando estrellones con los pies y con la mano y por eso me gusta. Viene de Japón, de la ciudad de Tokio. Estrellones son que yo agaje a alguien por la manga o por la cabeza y le haga una técnica que yo le pueda poner el pie, estrellándolo, ponerle el pie y empujarlo. Estoy aquí con mi amigo Emanuel Ovalle. Emanuel, ¿quién trajo el judo al país? Mamoru Matsunaga. ¿En qué año? En 1959. ¿Por qué te gusta el judo? Porque es uno de mis deportes favoritos. El traje es para, el traje tiene eso para que sea fuerte y cuando yo lo agaje y no se rompa y así yo poder hacerle técnicas. Y la cinta es por orden de grado, yo soy mayor grado que él y por eso tengo la cinta verde. El grado es blanco, amarillo, mamé y verde. Azul, marrón y negro. Y eso se llama judogi, cinta y pantalón. Les vamos a explicar cuáles son las reglas del judo con mi amiga Yilana. ¿Cuáles son? La primera es siempre estar concentrado, no distraerse, respetar a los profesores, trabajar bien. No buscar problemas cuando uno está practicando, no dar golpes. No pelear, llevarse bien con sus compañeros. Muchas gracias. Gracias. Aquí les presento mi medalla que me la gané el sábado en una competencia internacional en el Club Naco. Tenía siete peleadores, peleé tres veces, gané dos y la última la peleé con un amigo mío. Y por eso gané plata. Soy Esteban Montesquiere, soy el invitado especial de Notichicos. Síganme en mi Instagram que es Esteban Montesquiere. Y si ustedes quieren ser el invitado especial de Notichicos, escríbanle por Instagram. Gracias. Adiós. Ahora todos a correr porque vamos a practicar atletismo en el Centro Olímpico. ¡Sí! ¡Me encanta cotorrer! Lola, dije correr, no cotorrer. Estamos en la sección de deportes, no en la de conversar. ¿Está bien? Pero después podemos cotorrer un ratito. ¡Me encanta correr mucho! Porque me da tanta energía, me da mucha salud y mucha disciplina. Me gusta correr porque me da impulso, fuerza, vitalidad. También. Y también porque se puede lograr. Eso, eso, eso. Yo he ganado muchas medallas. Me ha gustado porque me siento orgulloso cuando me la gano. Mi madre me felicita. Y ahí yo me siento con mucho más orgullo. Félix Sánchez es un deportista de nuestro país que yo admiro mucho. Yo lo oía por televisión y eso fue mi inspiración. La modalidad del atletismo son... Jabalina, salto largo, salto alto, impulso de la bala, relevo cuatro por mil, entre otros. Toda mi familia es un deportista y por eso yo quiero ser también deportista. Yo cuando grande quiero ser un buen atleta y tener mucho apoyo. Ahora vamos a ver una de las obras de títeres que se presentaron en el Festival Internacional de Teatro Infantil y Juvenil. Sí, la obra se llama El Muchas Patas y el actor principal es un cangrejo. Entiendo que yo también hubiera podido hacer un papel en esa obra de teatro. Te comenté que soy muy buena actriz. Pero el actor debía tener muchas patas y tú solo tienes dos. ¡Ay, por favor! Solo había que cambiarle el nombre a la obra. Le podían poner las muchas plumas o las muchas ideas. Bueno, Lola, no te pongas triste. Ya va a haber una oportunidad para ti para hacer tu obra. Ahora ven, vamos a ver la nota. Hoy nosotros traemos desde Colombia, en Cali, a El Pequeño Teatro de Muñecos. Empezamos con la obra El Muchas Patas, con el Teatro, El Pequeño Teatro de Muñecos de Colombia. Es su obra. Un aplauso para ellos. Esta historia que hoy les cuento, me la contó mi abuela. Sí, fue hace muchísimo tiempo. Ay, si yo tuviera alas, me echaría bola. Ah, pero como no las tengo, mejor me voy a pegar una chapuccia en este mar. Sí, 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 me voy a pegar una chapuccia en este mar. Me voy a pegar una chapuccia en este mar. Ay, espera, espera y verá, poned cuidado, mira, poned cuidado, mira, allá va, poned cuidado. A la una, a la dos, y a la... ¿Ustedes están escuchando esa voz que también estoy escuchando yo? Sí, 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 sí. Ay, pues les voy a decir de quién se trata. Ve, es mi abuelo. Mi abuelo que no me puede ver a mí jugando por aquí, por esta playa y por este mar, porque empieza a llamar. Y a mandar, 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 y a mandar. Hola, ¿ustedes por aquí han visto un cangrejito que es pequeñito y esto habla de un hielo? ¿No lo han visto? Anda pues, y no te vas a meter en ese mal. Anda pues, mi muchacho. Anda pues, anda pues, anda pues, mi muchacho. Y no te vas a meter en ese mal porque ese mal está picado. Anda pues. Yo no le voy a hacer caso a mi abuelo. No, no, no. Ahora sí me voy a pegar la chapucia. Me voy a pegar la chapucia. Espera, espera, espera. Mira, 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 muchacho, mira cómo está rico. Me voy a pegar la chapucia. ¡Ahhh! 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 Pues no hacete caso, abuelito. ¿Qué te pasó con Tapué? Casi me come un tiburón, abuelo. ¿Un tiburón? ¿Dónde está el tiburón? Oye, muchacho, vení, métete acá bajito, yo te voy a defender del tiburón. Vete, ya. Luego vas a empezar a encarvar. A encarvar. A encarvar. A encarvar. A encarvar. Hasta abrir un huequito bien profundo allí en la arena. De allí te vas a meter. De allí te vas a quedar porque a partir de hoy, este huequito, muchacho, va a ser tu casita. Vas a vivir solo, vas a ser un cangrejo independiente. Ay, no, 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 abuelo, no, no, no. Eso sí que no, abuelo, no. Le cuento que de ese día que a este condenado cangrejo, casi se lo come ese tiburonzote. Ah, santo remedio. Mirá, esa misma tarde salió corriendo como alma que lleva el diablo. Y buscaba por allí y escarbaba por allá. Y tanteaba por allí y buscaba por allá. Ja, muchacho. Hasta que llegó por allí, mirá, debajo de aquella palmera B. Ja. Y allí, allí empezó a ser su casita B. Lo que más me gustó en la hora fue cuando el cangrejito obedició a su abuelo. Porque él no quería decir lo que le decían, pero lo tenía que hacer y entonces lo hizo. Volver muy pronto. El abuelo Cangrejo y el nieto Cangrejito Alejo. Chao. Chao. Chao, bebé. Chao. Y para cerrar nuestra sección de cultura, vamos a ver una demostración de danza moderna. ¡Qué interesante! Tengo curiosidad de saber cómo es ese tipo de danza. Los chicos del Centro Cultural de la Sursa nos van a explicar cómo a danzar. Los chicos del Centro Cultural de la Sursa nos van a explicar cómo a danzar. Los chicos del Centro Cultural de la Sursa nos van a explicar cómo a danzar. Y con esta nota terminamos nuestro capítulo de hoy. No esperamos que te haya gustado, esperamos que te haya encantado. Queremos saber qué tema te gustaría que presentáramos en Notichicos. Escríbenos a nuestro correo electrónico o deja un comentario en nuestras redes sociales. Arroba Notichicos RD. Y ya sabes que todos nuestros capítulos están en nuestro canal de YouTube. Suscríbete así puedes disfrutar de Notichicos cuando tú quieras. Notichicos es realizado por Funkrode y Super Canal 33 con muchísimo amor para todos los chicos y chicas dominicanos. Los queremos mucho. Hasta la próxima. Un beso a todos. Bye, bye. Bye, bye. 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 Gracias por ver el video.